y aprovecho y os pregunto porque el jefe el CEO de Instagram ha dicho en su nueva red social en Threads, ya sabéis que es el Twitter de Instagram que está solo en algunos mercados, creo que es Europa el único que se ha quedado fuera, ¿no Antonio? Sí, nosotros no podemos, solamente es Europa Ah, pero os diré que a mí me sigue funcionando Ah, mira, bien, a ti no te han baneado ¿no Antonio? No, a ver, no sé exactamente en qué escenario estaban baneando, no baneando pero bloqueando cuentas pero yo os digo que yo he seguido el método que yo publiqué en Topes de Gama Plus El método Bu ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres ser tu propio jefe, poder usar Threads y tener un Lamborghini? ¡Pum! Topes de Gama Plus ¿Quieres libertad financiera? ¡Pum! Ya está Bueno, el caso, que el CEO de Instagram pues ha puesto esta joyita, Android ahora mismo es mejor que iOS. ¡Está borracho! No tiene más, eh, quiero decir El contexto es un tuit de Marcus Brownlee que dice algo así como bueno, quiero oír vuestro vuestro mejor comentario de tecnología en plan, bueno cosas con las que la gente no está de acuerdo y tal y entonces el CEO de Instagram le contesta y pone eso Android ahora mismo es mejor que iOS y no hay nada más, es decir, no ha dicho por qué no ha dicho nada pero yo quiero recuperar esta pregunta y tirárosla a vosotros ahora mismo 2023 Julio ¿Qué sistema operativo creéis que es mejor? Es que yo creo que mejor como tal no hay yo cada vez me doy cuenta que es más por costumbres a nivel usual No tiene personalidad No se moja Es una respuesta de sí o no O sea, políticamente correcto A ver, yo hasta hace unos días yo hablaba con un amigo que se quiere quitar un iPhone para irse a un Android y me decía si es una mierda o no ¿Pero cuánto tiempo lleva con el iPhone? Llevará como 5 o 6 años ¿Y le da igual esa parte de cambiar Sí, le da igual pero porque yo me he dado cuenta que al final es costumbre la mayoría del público que no sea tan tech como los que nos pueden estar escuchando ahora y tal no se van a meter a que si cambios en en el diseño de mis iconos que si fondos que si tal la gente no suele meterse en tanto y lo que sí que suelen ver como diferencia es la experiencia que tienen si llevan mucho tiempo en Android y le das una iOS van a decir esto es una locura esto es una mierda si ni siquiera probarlo si ni siquiera catarlo si ni siquiera dar una oportunidad de un mes ya más allá de todo eso a nivel desarrollador pues sí evidentemente habrá alguna que por ejemplo Android tenga sus puntos fuertes tenga su punto de modificación su punto de tal y iOS es mucho más cerrada ya lo sabemos en el mercado de aplicaciones pues la mayoría es de pago y no puedes conseguir cosas como le gusta a Antonio ¿no? un poquito piratonas pero por lo demás no veo un mejor o un peor sino falta de costumbre hombre a ver pero si tienes que elegir entre uno de las dos claro es que no se moja yo hablando yo solo puedo decir lleva hablando dos minutos y no me ha dicho cuál es mejor yo puedo decir no cuál mejor sino cuál prefiero yo yo puedo decir evidentemente dime cuál es mejor para ti iOS para mí ¿por qué? iOS para porque a nivel de trabajo para mí me lo hace la vida mucho más fácil tío en plan o sea lo resume esa productividad diaria de tu flujo de trabajo tus cosas que haces en el diario hablando con compañeros cuando fui a este viaje de China me decían exactamente lo mismo me decían yo tengo también un Android como forma semi personal ¿no? que no es el que usa a diario porque tiene que trabajar y tal y todos coincidían en que lo mejor para nuestro sector por ejemplo es tener un Mac y un iPhone a nivel de trabajo todos coincidían en lo mismo bueno Antonio aunque hubo uno que llevaba un Pixel Fold ¡ojo! ¿has visto un Pixel Fold en directo y no me has dicho nada? bueno se me olvidó tío y no le grabas ahí un videíto para unas primeras impresiones era suyo personal y tal personal ¿y qué tío? tío te hago aquí un reel rápido era de XDA Developers ojo eh el tío a ver esta gente se mueve bien vale Antonio yo me quedo con iOS y a ver voy a decir una cosa que tampoco es ninguna sorpresa pero a fin de cuentas es un sistema mucho más optimizado con todo lo que ello implica y evidentemente es consecuencia un poco de cómo trabajan cada una de las marcas no es lo mismo cuando Apple tiene que desarrollar un software para ocho modelos te interrumpo un poquito porque te quiero hacer la pregunta dentro de tu argumento de ¿qué es Android? o sea ¿a qué Android estamos comparando? ¿el de Samsung? ¿el de Oppo? ¿el puro? ¿el de Pixel? ¿el de Xiaomi? o sea ¿qué es Android? o sea para mí Android es todo y para mí el gran problema que tiene Android o sea estás cogiendo como referencia lo mejor que hay en Android yo estoy cogiendo lo mejor de cada fabricante y tengo ese feeling de cada uno va a su bola o sea veo inconsistencia veo fragmentación y eso es algo que a mí personalmente me joder pues me genera como mucho estrés entre comillas está claro que nosotros no somos usuarios normales entonces a mí ver que un sistema operativo en cada uno de los fabricantes tiene estructuras diferentes de cómo se organizan los menús cómo funciona cómo no sé qué el otro día vimos por ejemplo Android en una tablet de Xiaomi pero sí pero eso de cara de cara a los usuarios es decir que haya diferencias entre marcas de cara a los usuarios da igual que si tú usas Samsung estás contento con Samsung y te da igual que Xiaomi lo haga de otra manera o que lo haga es por eso te digo que nosotros no somos usuarios normales claro te pasa la costumbre al final lo que yo te digo por eso te digo si tú comparas iOS 16 con One UI 5 o sea con directamente sabes dar un ganador claro por esos motivos o estás metiendo los motivos del Android que hay en un reality pero es que al final cuando tú comparas marcas con marcas ya yo creo que el espectro tiene que ir más allá o sea yo creo que ya tiene que ser por ejemplo el clásico que es a lo mejor Samsung contra Apple es que yo creo que las dos marcas están en un punto en el que tú no comparas teléfonos móviles ya comparas ecosistemas ya comparas un poco cómo se conectan con otros dispositivos o sea comparas mucho más que solamente ese sistema operativo porque son dos fabricantes en concreto que han crecido un montón a lo mejor quieres hacer la comparación me lo invento de Apple contra Oppo por decirte a alguien no puedes comparar ecosistemas no tiene ningún tipo de sentido tienes que comparar la experiencia que te da el teléfono móvil como tal y es cierto que con esto nunca queremos decir que un fabricante una marca o un sistema operativo sea malo en absoluto o sea no nos equivoquemos pero sí que es cierto que a mí en general la sensación que me da es que pues por optimización por soporte por fiabilidad tal vez creo que iOS es mejor sistema operativo luego es cierto que si yo por ejemplo que ya he comparado Android 14 y iOS 17 en su última generación Android 14 me parece una decepción bastante grande Android 14 Google ¿no? claro Android 14 Google efectivamente por eso es el tema por eso es el tema no ha habido todavía no ha empezado aún las betas de cada uno de los fabricantes ¿no? pero lo que se ha visto por ahora no da la sensación de que Android esté en su mejor momento por lo menos bajo mi punto de vista estoy de acuerdo la verdad que si estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo para mí es difícil analizar Android como sistema operativo único porque no lo es realmente porque un usuario de Samsung podría estar muy contento y además con razón de lo que está haciendo Samsung con su software pero claro si analizamos Android como sistema operativo como la base de todo tiene muchas posibilidades pero a nivel de lo que yo valoro en un sistema operativo que no es tanto las posibilidades y sin más la experiencia que me da creo que iOS está por encima porque es un sistema operativo más moderno mejor diseñado con mucho mimo a los detalles que a mí son cosas que personalmente aprecio bueno, Nacid no lo ha hecho mal tiene una capa que enamora sí, sí, totalmente lo que pasa es que es un poquito más inconsistente es como que todavía no han tenido el tiempo que lleva Apple evidentemente desarrollando software que es toda la vida entonces es curioso esto porque sí que lo llevo hablando con Antonio muchos meses de que Google se está quedando atrás están un poquito ahí flojos cuando es el verdadero rey entonces yo creo que al final lo que va a marcar la diferencia es quien consiga el siguiente punto diferencial en el apartado del software y con diferencial me refiero a algo que nos cambie la vida como por ejemplo pueda ser la IA si Google el día de mañana con Android 15 dice la IA está en Android para todos los móviles del mundo y Apple no hace lo mismo ahí te diré hostia Android ahora mismo se sitúa por encima porque ya más allá de que esté mejor o peor diseñado sí que lo que te ofrece es diferencial con respecto al otro ahora mismo no hay nada diferencial en ninguno de los dos sistemas operativos esa es mi opinión son cosas que sí que te pueden gustar más o menos a mí las notificaciones en iOS no me gustan nada me gustan mucho más las de Android pero luego hay cosas que me gustan más en iOS pero ojo el tema de la IA y Google sabes qué pasa que yo creo que ellos han apostado ya por otro camino y eso es algo que se vio en el I.O. porque presentaron muchas herramientas de inteligencia artificial con el tema por ejemplo del editor de fotos mágico nuevo que era capaz de reconstruir una escena todo lo que hemos visto para el tema de sus correos electrónicos documentos y es que yo creo que la IA donde Google la va a integrar y va a hacer inteligentemente en sus servicios claro no en su teléfono móvil yo estoy totalmente de acuerdo lo vas a poder usar desde el I.Phone y desde tu ordenador y desde no sé qué porque es donde realmente tiene sentido porque es que la gracia de Google es que su cliente no es un usuario de Android su cliente es todo el mundo el planeta el cual que dispositivo tengas es que tú eres usuario de Google te guste o no te guste ¿sabes? y ahí está el kit de la cuestión que Google tiene intereses encontrados en toda esta película porque a ellos no les beneficia nada bueno no es encontrado lo tiene clarísimo que a ellos no les beneficia cerrar sus herramientas a su sistema operativo claro sino que es todo lo contrario les interesa abrirlo y cuantos más usuarios mejor y es donde yo creo que entra pues todo ese conflicto de intereses de decir bueno ¿cómo hago algo exclusivo cuando realmente a mí me da más dinero que lo use él, el otro y el de la moto? tal cual por eso siempre va a haber esa diferencia si Google inventara un AirDrop lo haría que funcionara con iPhone es que es así porque le interesa es que es 100% en fin pues ahí está nos podéis dejar vuestra opinión aquí tres fans de Apple desde cuna de chiquititos yo aquí me he tatuado una manzana mordida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!